Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormida Sueño que vamos, los dos voy juntos, un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Me gustó, ya no te acuerdes de aquel ayer Desde aquel ayer ¡Gracias!